There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es G1 y bienvenidos a este video en el cual les voy a enseñar Como jugar con calaveras Así es, adios a los zombies Vamos a jugar contra calaveras Es un pequeño easter egg en el mapa de Dress and Dragon Muchas personas me lo estuvieron preguntando Ya que en la guia del tutorial del easter egg principal Estoy con calaveras Así que bueno, vamos a ello Lo primero que necesitamos es conseguir el arco Y vamos a disparar en 3 localizaciones diferentes alrededor del mapa Quiero mencionarles antes De que cuando disparen la flecha del arco No la carguen, simplemente hagan un pequeño tiro A las posiciones exactamente donde voy a disparar Y escuchen un sonido como de un aullido Si no escuchan el aullido no se preocupen Solamente sigan intentándolo Recuerden no cargar la flecha La siguiente zona la vamos a encontrar aquí en Double Tap Y también inclusive si ustedes ponen atención A veces vemos como una llama negra Que se genera La tercera y última zona la vamos a encontrar afuera del castillo En esta pared Simplemente nuevamente disparamos una flecha del arco Escuchamos el aullido También podemos ver como explota en el aire Y si ustedes quieren confirmar si hicieron este paso bien Si les dieron a las 3 ubicaciones correctas Digamos porque no pudieron escuchar Porque había algún zombie O estabas con unos amigos que estaban platicando mucho Bueno, lo único que tienes que hacer es dirigirte a la sala de control Y en la silla vamos a encontrar que aparecieron 3 calaveras De hecho estas calaveras aparecen de una en una Cada vez que ustedes disparan su flecha en cada una de las zonas correctas Y ya con esto ya tienen activado este easter egg maravilloso A partir de este momento todos los zombies que empiecen a aparecer en el mapa Van a convertirse en calaveras Si por algún motivo ya no quieres que siga activado este easter egg Lo único que tienes que hacer es dirigirte a las sillas donde habían aparecido los cráneos Presionamos interactuar Y podremos ver como las calaveras desaparecen con una animación Esto hará que a partir de ese momento Todos los zombies que nuevamente empiecen a spawnear Que empiecen a aparecer en el mapa Regresen a su forma original Así que chavos, espero que les haya gustado este video Aprovechen esta guía de este pequeño tutorial Para trollear a sus amigos si no saben como convertir a los zombies en calaveras Así que chavos, si les gustó esta guía Espero que dejen algún comentario También que dejen su buen like Y esperemos poder superar más de 400 likes chavos Y mientras tanto, yo me despido Este es Heben, hasta luego Bye Chau